¿Me puede decir su nombre? Sí, buenos días. Mi nombre es Alberto Luzano Villarreal, ingeniero de profesión, muy a sus órdenes. Ingeniero, ¿qué se entiende comúnmente en la sociedad por protección civil? Bueno, se entiende como un conjunto de acciones, procedimientos que se realizan antes, durante y después de cualquier contingencia para estar prevenido y saber cómo actuar ante el caso de una emergencia de algún riesgo. ¿Para qué nos sirve a la sociedad y a las empresas la protección civil? Como lo comenté, es para estar preparados antes de cualquier acontecimiento, cualquier fenómeno perturbador que pudiera desestabilizar las acciones del día a día en la sociedad y en las empresas. ¿Qué relación tiene un consultor externo con el cumplimiento de los programas internos de protección civil? La función del consultor o del asesor externo en las empresas es el representante, el que se hagan bien las cosas, el asesorar a las empresas en cuestión a la toma de decisiones para sus inversiones, en cuestión de riesgos, la prevención, detectar necesidades de la empresa, como lo son el producto, como lo son sus procedimientos, para evitar cualquier contingencia o estar preparados en caso de que se implemente algún riesgo. ¿Cuál es su opinión profesional? ¿Qué sale más barato, prevenir o pagar consecuencias? Es una pregunta muy controversial. En mi opinión es mucho más económico la parte de prevención que la parte de pagar las consecuencias de un riesgo, ya que la parte de prevención siempre va a cubrir la parte no vista de una consecuencia mayor en alguna situación de riesgo. En el caso de Nuevo León, ¿cuáles son los riesgos mayores para la industria y el comercio? Principalmente los fenómenos perturbadores que afectan a las empresas, a la industria. Pues una de ellas son los fenómenos perturbadores naturales, como lo son los hirnos, las granizadas, los meteorológicos, los geológicos, los hidrológicos, pero uno de los que más afecta a la industria pues es el químico, es un posible incendio, un posible incendio en las empresas. Y a nivel nacional, ¿cuáles son los tres estados que más invierten en prevención? En prevención, no tengo el dato exacto de la jerarquía o de la numerología, pero Nuevo León lleva un muy buen punto en la parte de inversión de equipo y de la parte de prevención. La Ciudad de México también lleva un lugar bastante alto. Otro de ellos es Coahuila, en la parte de inversión para la gestión integral del riesgo. ¿Usted como experto cree que la nueva administración federal está haciendo la tarea en el tema de protección civil? Sí, comúnmente sí. Si estamos conscientes en lo que está haciendo y trabajando, ha estado en contacto con muchos colegios o muchos colegiados que están inmersos en la parte de gestión integral del riesgo para poder hacer un trabajo en equipo y tomar muy buenas decisiones a la hora de hacer inversiones o hacer planeación de prevención para las empresas. Ingeniero, al aire, ¿un consejo rápido que le dé usted a las empresas respecto a la prevención? Buscar ayuda de expertos para poder no estar ciclados con lo que comúnmente se le llama ceguera de taller, hacer un análisis de lo que es su grado de riesgo de incendio, su grado de riesgo de operación y de ahí ya tomar determinaciones de cómo actuar ante cualquier situación que se llegue a presentar en las empresas. Muchas gracias. Al contrario, muy amables por la invitación. Gracias.